¡No vienes! ...de que no caigan en la tentación de chismorrear, porque es algo que sucede mucho... ...en las peluquerías, el hablar de los clientes y todo el rollo... ...dijo, en un discurso en italiano, el Papa Francisco dijo, el chismorrear es algo muy feo. Yo se los voy a traducir, se los voy a traducir. Carla Medrano... Es una mujer demasiado chismosa. Es una mujer cochina también. Porque la lengua... ...cuchide como un coltello. ¿Corta como un cuchillo? Por eso Carla... El Perón y el Andrés son terroristas. Es una terrorista. Con su lengua, buta la bomba y se le va. Se le va. ¿Así dijo el Papa? No, no dice eso. Dice que las cosas chismosas... Mira, si aquí de chismosos se tratan, el rey aquí es un telaraño. Mi pecho no es bodega. Mi pecho no es bodega. Tutto el salami. Tutto el salami. Recordó el octavo mandamiento el Papa Francisco. El octavo mandamiento es... No dirás falso testimonio ni mentiras. ¿Qué es eso?